La investigación de Fiscalía partió de las responsabilidades detectadas por la Contraloría en 2019. Un informe de la entidad detectó presuntas irregularidades en el contrato para la construcción de la vía Manta Colisa en Manaví, un proyecto de 22 kilómetros que costó más de 68 millones de dólares. En él se destinaron fondos provenientes de la Ley de Solidaridad. La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, aseguró que a la ejecución de la obra se le dio particular prioridad. Este proyecto, a pesar de que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad, emergencia, reconstrucción y reactivación, fue adjudicado con fecha 30 de marzo de 2017 y establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, de vivienda, salud y educación, que requerían de atención inmediata después del terremoto. La Fiscalía abrió una investigación previa por un presunto peculado y este jueves pidió fecha y hora para formular cargos contra el exvicepresidente Jorge Glass, el exsecretario de la Reconstrucción Carlos Bernal y contra el expresidente de la empresa pública Ecuador Estratégico. Hasta el cierre de este reportaje, 24 horas, pudo conocer que formalmente el pedido aún no llega a la Corte Nacional de Justicia. Una vez que eso ocurra, en esa instancia se sorteará al juez que convocará a la audiencia de formulación de cargos. Desde la Comisión Anticorrupción Capítulo Manaví, hay reacciones. El uso de los recursos para la reconstrucción de Manaví tras el terremoto de abril de 2016 derivó en la apertura de un centenar de exámenes especiales en la Contraloría y al menos cinco investigaciones previas en la Fiscalía. Uno de los informes finales de la Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal por la aprobación de varios de los cerca de 600 contratos de obras por un valor estimado de 2.900 millones de dólares firmados en mayo de 2017, a días de que concluya el gobierno de Rafael Correa. Leónidas Issa queda fuera de la carrera a Carondelet. Las organizaciones indígenas que forman parte de la Conalle decidieron retirar su precandidatura a la presidencia de la República. ¿Por qué dicen no hay condiciones? No es lógico la participación del compañero Leónidas Issa Salazar porque en la lista de los asambleístas nacionales sobre todo están algunos señores que estuvieron en contra del paro nacional. Denuncian que no se cumplió el acuerdo por la unidad entre Pachacútic y la Conalle. No han permitido, en una de las resoluciones decía, trabajar una lista de consenso para los asambleístas, los candidatos para la Asamblea Nacional, las cuales ya tenían trabajado, ya tenían otras listas, las cuales es inconsecuente que poder avanzar en este proceso de este acuerdo. Issa denunció que las vocerías de Pachacútic atacaron a los dirigentes de la Conalle y que no se cumplió con las resoluciones del 25 de mayo, que consistían en que se acepte la coordinación de Guillermo Churuchumbi y que no se dé paso a los exasambleístas que habrían sido cercanos al gobierno. De otra parte, del excomité ejecutivo del movimiento Pachacútic, donde prácticamente no quieren garantizar la solución dentro del movimiento Pachacútic. De su lado, Marlon Santi sostiene que esperaron cinco días para que Issa confirme su candidatura, por eso lo tachan de irresponsable. Y él tenía que haber sincerado en la carta que yo envié hace 15 días decir yo no puedo y no acepto, no estoy en condiciones de ser candidato a la presidencia. Basado en la Constitución, el Código de la Democracia, él cumplía todos los estándares para ser candidato a la presidencia. Pero si él quería, ¿qué? O sea, que les llevemos en hombros para que firme o se inscriba. Santi dice que esta decisión sí afecta al partido político por haber tomado una decisión de última hora. Él es el que incumple las normas y los acuerdos, las decisiones. Así que es una persona arrogante, es una persona subjetivamente imprescindible, según él. No, aquí hay muchos compañeros líderes que son capaces. Aquí la proyección del movimiento Pachacútic es servir a todos los ecuatorianos sin segmentar ni automarginar. Uno de ellos sería Salvador Quixpe, con quien hablarán en las próximas horas. Y tampoco descartan hablar con Yacu Pérez. De no tener candidato propio, deberán definir a quién van a apoyar. Diana Salazar, fiscal general del Ecuador. Fiscal, gracias por estar aquí. He quedado, se lo tengo que decir, muy mal colocado después de haber visto este video en su totalidad. Nosotros no queremos retransmitirlo porque no le queremos dar espacio a este grupo delincuencial para seguir victimizando o revictimizar, primero a usted y a su familia, y para servir de plataforma para difundir un mensaje de terror y de amenaza. Por eso no lo hemos hecho. He mostrado solamente el video, pero pensamos que es mejor no seguir dándole espacio al mismo. Pero sí a usted y a su voz. Fiscal, ya habían amenazas, pero nunca a este nivel. ¿Qué piensas acerca de eso? Bienvenida. Así es, Fernando. Muchísimas gracias por esta oportunidad de exponer lo que está pasando en el Ecuador en este momento con la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez. Quiero empezar esta entrevista agradeciendo a todas las personas, las instituciones y los países que me han hecho llegar muestras de apoyo por el momento en el que estoy atravesando. No solo a nivel institucional, sino que esto ya ha ido escalando a nivel personal. Y además deberíamos tener en claro que no es un tema casual, sino que ha ido escalando desde los intentos de la Asamblea Nacional por adelantar un juicio político y que se viaron truncados por la muerte cruzada. Posterior, el Consejo de la Judicatura pretendió suspender a la fiscal general del Estado sin tener la competencia para ello, pero antes fraguando un asesinato a la reputación de la fiscal general con base en falsas acusaciones, de que se habían encontrado similitudes en la tesis de grado. Toda una falsedad. Lo único que están es realizando el camino para sacarme de cargo. Como el Consejo de la Judicatura se dio cuenta que no tiene la potestad para suspender a la fiscal general, han avanzado hacia el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que menor aún tiene la competencia para observar las acciones o actividades de la fiscal general del Estado. Y bueno, conformes con esto, han llegado estas amenazas. Y es que hay que ver el contenido de estas, que manifiestan por las buenas o por las malas. Esa es la situación. No nos queda la menor duda. Es decir, que todo el contexto... Perdón, fiscal. Todo el contexto que me está dando es para establecer que, desde su perspectiva, hay una persecución en su contra. Por cierto, no le voy a dar mi juicio de valor a esto, pero a mí me llama mucho la atención. Quiero leerlo para que entiendan lo que dice Diana Salazar. Una de aquellas que está promoviendo este tema del supuesto delito de la fiscal, del presunto delito de la fiscal en torno al tema del plagio, etcétera, que lo está mencionando Diana Salazar, es precisamente Priscila Schettini. Y es parte de este colectivo Acción Jurídica Popular, que está tratando de accionar en contra de la fiscal para que sea sacada del cargo. Y yo quiero compartirlo, usted lo sabrá seguramente, pero la reacción de esta mujer, que no sé si sea madre de familia, pero la reacción de esta mujer, que es además esposa de Freddy Carrion, exdefensor del pueblo, que está sentenciado a tres años de cárcel por ser autor de delito de abuso sexual. ¿Sabe cómo reaccionó fiscal? Dice Priscila Schettini. Si miran las imágenes, el supuesto video de la amenaza a la fiscal, ni siquiera se descargaba el video. Y ya sabían lo que decía. Victimizar a la fiscal no borra el plagio. Es decir, esta mujer está planteando como si esto lo hubieran inventado ustedes. ¿Qué opina de esto? Digo, me voy a guardar los calificativos, pero ¿qué opina? Es que ya vemos el nivel de esta gente que únicamente busca la impunidad. El día lunes ha planteado por quinta ocasión un recurso de avias corpus, como usted bien manifestó, Fernando, el señor exdefensor del pueblo, Freddy Carrion, sentenciado por abuso sexual, y cuya única pretensión es librarse de la condena que ya tiene por segunda instancia. Es que eso es lo que les está llevando. Y no sumado, o solamente, o se suman a ellos, también aquellos grupos que se han visto afectados por las decisiones de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Me refiero a aquellos sentenciados que se encuentran en calidad de prófugos y que ahora no pueden candidatizarse para estas elecciones. Por eso es que han optado incluso por tratar de obtener medidas cautelares de forma irregular. Es que es todo un conjunto de personas que solamente buscan la impunidad y que la criminalidad reine en el país. Diana, le voy a hacer una pregunta fuerte, pero creo que lo amerita y la respuesta tendrá que ser igual, me parece, por el nivel de alarma y de alerta que hay. Usted acaba de definir a alguien que para mí tiene nombre y apellido y sería Rafael Correa. Rafael Correa. Le pregunto directo y me respondo después de la pausa. ¿Usted sospecha, cree o tiene elementos para creer que quien está detrás de todo esto, incluida esta amenaza de muerte, es Rafael Correa? ¿Es lo que usted cree? Diga, con Diana Salazar, que es la Fiscal General del Ecuador, quien ha recibido un video en la madrugada del día de hoy amenazándola de muerte a ella e incluso a su hija. Fernando Villavicencio, exasambleista, ahora candidato o precandidato a la presidencia, subo aquí en el programa precisamente para hablar acerca de su candidatura. No se frenó en Twitter, además de apoyarla. Él directamente dice, es claro el mensaje de dónde viene en un trino, ¿no? Más sin Rafael, Rafael Correa. Y yo le pregunto a Diana Salazar, después de haber escuchado lo que me decía. ¿Usted también piensa lo mismo? ¿Es Rafael Correa quien está detrás de todo esto? Es que no se trata solamente de Rafael Correa, se trata de una estructura. Rafael Correa representa al líder de una estructura criminal y no lo dice la Fiscal General, sino la sentencia condenatoria. Y son varios los sentenciados y prófugos que están deseosos de recuperar el poder y de generar impunidad. Esta es la primera autoridad que ha procesado autoridades aún estando en el ejercicio del poder, como en el ejemplo del ex Contralor General del Estado. Entonces son varias personas que se han unido para tener la iniciativa de generar impunidad en el país a través de, en primer lugar, perseguir a la fiscal a través de las instituciones, como no consiguen destruir la reputación de la fiscal con mentiras y falsedades, porque eso ya se ha venido desmontando también y no se sostendrá en el tiempo. Y finalmente, con amenazas a la integridad, no solamente en lo personal, sino también se han atrevido a tocar lo más sagrado que tiene el ser humano, a su familia. Diana Salazar, la mujer. En este momento estoy hablándole a la mujer, Diana Salazar, no a la Fiscal General. Es admirable una madre soltera siendo Fiscal General del Ecuador. Y cualquier mujer lo puede entender. Yo como hombre lo entiendo y lo admiro. Diana Salazar, la mujer hoy, tiene miedo, tiene pánico, es decir, la amenaza contra la muerte, contra la vida de uno, perdón, la amenaza de muerte contra la vida de uno, a veces uno, la puede llevar. Lo digo por experiencia y usted también lo sabe. Pero cuando le amenazan a su hija fiscal, cuando a Diana, la madre, le amenazan a su hija, ¿qué ha provocado esto, Diana? ¿Cómo se siente la madre con esto, con respecto a esa amenaza contra su hija? Me siento indignada porque han tocado lo más sagrado que tengo en mi vida. Y esto únicamente me llena de mayor coraje para continuar en esta lucha contra la impunidad. Ustedes, muy valiente para responder así, Diana, bajo estas condiciones. ¿Qué espera, por ejemplo, de la comunidad internacional ante esto? Le estoy hablando de la CIDH, del propio sistema interamericano, de la OEA, incluso a veces de la Unión Europea, del propio Estados Unidos. Esto no es cualquier cosa. Han amenazado de muerte a una madre soltera que además es fiscal general del Ecuador. ¿Qué espera de la comunidad internacional? ¿Ya ha recibido respuestas? ¿Se siente satisfecha con el respaldo? Yo pido estar alerta a toda la comunidad internacional, al sistema de derechos humanos, al sistema interamericano y sobre todo a los países. Y es que ya he recibido también algunas posiciones de apoyo a esta gestión. Yo sé que no estoy sola, no solamente es la comunidad internacional, porque además todo el Ecuador no está hundido con esa organización criminal. Hay gente buena también que me está apoyando y eso es lo que me da fuerza para continuar. Por eso inicié agradeciendo a todas esas iniciativas. Diana, ¿se siente segura con la oferta de seguridad del presidente Guillermo Lazo cuando uno de sus grandes, grandes fallos ha sido precisamente la seguridad en el Ecuador? Tenemos la confianza que el Estado estará a la altura de cuidar y proteger la integridad, no solamente de la fiscal general, sino también de toda mi familia. Ante esta situación de amenaza tan grave, Diana, usted tiene un final de mandato. Se va a quedar en el país. Ahora mismo es la fiscal, ahora mismo tiene una posición en la que el propio Estado está obligado y que la comunidad internacional tiene que responder y respaldar. Pero cuando su mandato termina, Diana Salazar se convierte en una ciudadana más. Y yo no sé si esa amenaza se va a ir o se va a quedar. Diana Salazar, ¿qué piensa hacia el futuro? Diana Salazar estará en capacidad de aportar en la comunidad internacional con todo el conocimiento y la experiencia que hoy estamos obteniendo. Ya hemos demostrado que en Ecuador sí es posible y estamos seguros que la comunidad internacional acogerá todo el conocimiento y este bagaje que estamos teniendo ahora. Todo a su debido tiempo. Entonces, fiscal, está amenazada usted de muerte su hija también, pero esto no va a cambiar. Sus acciones, su trabajo, sus posturas, en adelante. Es decir, de ayer a hoy, ni se va a esconder, ni está paralizada por el terror o el temor de que la amenacen a usted y a su hija de muerte, sino que al contrario, sigue hacia adelante, Diana Salazar. Así es, porque esa es mi obligación. Yo me debo a la ciudadanía, a la sociedad, y así voy a continuar, actuando con contundencia en todos los casos. Mire, Fernando, el día de hoy, por ejemplo, anunciamos conforme ya estaba planificado y quizá también a eso se debe la desesperación de estos grupos por sacarme del cargo un nuevo caso de corrupción que involucra al gobierno del expresidente Rafael Correa, ahora prófugo. Me refiero al caso de la reconstrucción de Mandarín. Han tratado, por ejemplo, de ir posicionando de que no existen suficientes elementos, de que no hay pruebas, así como en el caso Sobornos. Han tratado incluso de caricaturizar los términos que el cuaderno de Hello Kitty, que el influjo psíquico, todas esas son figuras que existen aquí en el país. Influjo psíquico, igual instigación, que no se confunda la ciudadanía. Cuaderno de Hello Kitty, no señor. Libretas de su ex secretaria que escribía y en donde registraba los pagos, los sobornos. Y así como hemos organizado casos fuertes y contundentes, tienen el temor de que ahora avancemos con este nuevo caso que hemos anunciado y solicitado formular cargos ante la Corte Nacional de Justicia. Ese es el trabajo y la forma que tenemos de agradecer a la ciudadanía por todo el apoyo que nos está brindando. Diana, le digo ahora, me tengo que despedir desde aquí, le digo ahora mis respetos, mi total admiración. Ojalá la comunidad internacional en este momento reaccione a la altura, que tenga el respaldo que necesita Diana Salazar como tal y cuídese, cuídese por favor mucho fiscal, cuídese por favor mucho. Estamos aquí a la orden, al pendiente por supuesto y ojalá den con el paradero de estos delincuentes, de estos criminales, de estos miserables que amenazan a una madre soltera y a su hija de muerte. Ojalá la próxima entrevista sea para decirle Diana, deme los nombres por favor que ya los capturaron. Ojalá, ojalá que así sea. Ojalá.